Un techo verde es una superficie generalmente perteneciente a un edificio cubierta por vegetación. Los techos verdes podríamos decir que hay dos tipos. Los techos verdes que se parecen a jardines en altura, si bien no necesariamente tienen que estar en el techo de un edificio, porque por ejemplo pueden ser la cobertura de un estacionamiento subterráneo, pero el concepto es el mismo. Estos jardines de altura se parecen más a un jardín y su aspecto atiende más a la función de un jardín en planta baja sobre el suelo. Y después están los techos verdes extensivos, sustentables, que son de uso mucho menor frecuente que un jardín, que requieren mucho menor mantenimiento y atienden más a cuestiones ecológicas y funcionales. Funciona mediante un sistema de diferentes componentes, como es la parte basal, que es la impermeabilización, cuando se monta sobre una vivienda. Es muy importante que la primera parte, que la impermeabilización, esté bien hecha. Por encima de eso se colocan membranas drenantes y retentoras del sustrato, que vendría a ser la mezcla que se utiliza donde van a crecer nuestras plantas, y por encima de eso la vegetación que va a conformar el techo verde. ¡Gracias!